Esta es una trailer de 14 pies y pues el día de hoy vamos a hacerle los frenos traseros. Estos frenos son electrónicos y como pueden ver estos frenos ya vienen ensamblados. Entonces pues el día de hoy tocó hacerle los frenos a esta trailer. Y pues quise hacer este video por si ustedes tienen una trailer similar y quieren hacerle el servicio de frenos y no saben cómo hacerlo. Pues espero que este video les ayude a guiarse para que los puedan cambiar. Bueno aquí tenemos ya los frenos de las cuatro llantas y pues aquí tiene una etiqueta. Como pueden ver RH y LH. R va a ser para la derecha y el L va a ser para la izquierda. Es left and right. Y pues también vienen los valeros. También vamos a cambiarlos. Y también aquí en este kit viene un sello. Este sellito verde que está aquí. Para poder engrasarlo y taparlo con el sello y que no se salga la grasa. Bueno primero que nada debemos de asegurar bien la trailer porque vamos a levantarla para que no se nos vaya a caer. Y pues asegúrense de que no esté el freano puesto. Porque si no, no van a poder sacar el tambor. Bueno aquí ya levanté a esta ya de aquí enfrente. Y pues le puse una torre también ahí para asegurarla bien que no se vaya a caer. Enseguida vamos a quitar las tuercas y para eso vamos a ocupar un dado de 7 octavos. Vamos a quitar esta tapita de aquí enfrente. Esta solamente le vamos a golpear para irla sacando. Yo estoy usando este cincel. También pueden usar un desarmador plano o lo que se les haga más fácil. Y pues aquí le vamos dando pareja alrededor para sacarla. Ahí disculpen si se escucha mucho ruido aquí en el video. Lo que pasa es que estoy trabajando aquí en una avenida. Y pues tal vez los carros van a estar pasando y se va a escuchar todo ese ruido en el video. Vamos a quitar esta tuerca de aquí. Este es un seguro. Y para quitarlo pueden levantar a lo que vienen siendo estas patitas. Ok ahí se sale. Es bien poquito lo que agarra. Solo se sale fácil. Enseguida vamos a quitar esta tuerca. Ahora como pueden ver fíjense en esto. Esta tuerca no está apretada. Si ven como se gira. Para cuando esta tuerca se pone no se tiene que apretar mucho. Si no pues no va a girar. Porque le hace presión a los valeros. O va a girar y va a estar raspando. Entonces fíjense aquí solamente la estoy aflojando con la mano. Si vamos a quitarla. Y aquí adentro lleva otra rondana. O el valerito. Vamos a sacarlo. Ok. Esta es la rondana. Y pues enseguida aquí este valero. Si no sale así. Pueden sacarlo junto con todo el tambor. Ok ahí viene. Y este aquí lo sacamos. Bueno aquí ya quitamos el tambor. Y como pueden ver este tambor. Aquí lleva un sello. Es este que está aquí. Y lleva otro valero. Aquí en la parte de adentro. Este que estoy aquí moviendo. Y pues también este se lo voy a cambiar. Como les digo aquí en el kit que conseguimos. Vienen los dos valeros. Y viene el sello. Siempre se recomienda cambiar los valeritos. Cuando se hace este trabajo. Pero ya. Es opcional de ustedes si quieren cambiarlos. O solamente cambiar a los puros frenos. Bueno enseguida. Antes de quitar. A lo que vienen siendo aquí los frenos. Vamos a venir para acá atrás. Vamos a mirar como están conectados aquí estos cables. Como pueden ver. Estos dos cables negros que están aquí. Son los que salen de acá. Y esos cables conectan con otros dos acá. Entonces para poder dejarlos igual. A lo que van a hacer es marcarlos. Porque. Aquí estos frenos. Como pueden ver. Ahí tienen las dos puntas de los cables. Y no están marcados. No vienen de color tampoco. Son iguales. Entonces los vamos a guiar. Por la posición que tiene aquí. Aunque ahorita a lo mejor. Voy a quitar mejor los tornillos. Para sacarlos aquí afuera. Y acá afuera los voy a cortar. Para que miren bien como los voy a marcar. Bueno y las tuercas que vamos a remover. Son medida 14. Son 5 tuercas. Ahí ya quitamos las tuerquitas. Entonces esta ya nada más la van a mover para zafarla. Y vamos a bajarla aquí abajo. Bueno así es como yo los marqué. Yo marqué el cable que está a mi mano derecha. El otro cable no lo marqué. Para podernos guiar. Ustedes pueden marcarlo de la forma que ustedes quieran. O ponerle una etiqueta. Lo que a ustedes se les haga más fácil. Y también marqué este de acá. El de mi mano derecha. Ahora como me estoy guiando yo aquí para marcarlos. Como pueden ver aquí. Esta parte. Tiene este hoyo apuntando hacia donde yo estoy. Con esta parte de aquí. Este también está igual. Entonces aquí. Donde tiene este plástico. En la parte de atrás. Tiene un corte. Donde los cables bajan. Este de aquí también lo tiene. Aquí en la parte de atrás. También tiene un corte. Aquí se puede ver. Eso es como yo me estoy guiando. Para saber como marcarlos. Y eso es porque. Pues ahí la está trabajando bien. Y pues yo lo voy a dejar igual. Bueno ya que tenemos marcados los cables. Vamos a cortarlos. Y yo los voy a cortar aquí abajo. Vamos a quitar. Este de aquí. Y metemos. A la parte nueva. Fíjense como la puse yo con el hoyo para enfrente. Para ahorita que lo conecte. Nomás la levanto. Y la meto. Entonces aquí en estos. Van a pelarle. Allá vienen así pelados. Le pueden cortar un poquitito más. Vamos a enredarlo bien. Vamos a pelar también los de acá arriba. Ya que los pelaron. Igual los van a enredar bien. Yo aquí voy a usar este. Tubito de plástico. Esto es para cuando pongamos aquí los conectores. Es para cubrirla. Y si no tienen esto. Pueden usar cinta negra. Entonces esto de aquí. Vamos a meterlo. Metemos el otro de este lado. Y pues aquí voy a poner este conector. Lo vamos a meter bien. Le dan vuelta para que agarre. Y vamos a aplastarlo de la parte de abajo. Y ahí quedó este. De igual manera lo van a jalar. Para asegurar de que no se va a zafar. Y hacemos lo mismo con el otro. Igual vamos a jalarlo. Bueno ya que terminaron los de abajo. Vamos a conectarlos acá arriba. Y pues aquí vamos a buscar primero. El que habíamos marcado. En este caso pues yo estoy agarrando aquí el que marqué. Con el color rojo. Y voy a agarrar el de arriba también. Y vamos a unirlo. Ya que lo presionamos. Igual van a jalarlo para asegurar que no se va a zafar. Y conectamos el otro. Bueno ahí quedó. Enseguida. Pues si no tienen estos plastiquitos. Pues le van a enredar cinta negra aquí alrededor. Pueden usar cinta como esta. Para tapar la terminal. Si no pues este nada más lo vamos a subir. Así que lo tape. Y vamos a calentarlo. Para que se cierre. Nada más acéntenlo. Está haciendo un poquito de aire. Así no me apaga la flama. Ok. Así es como queda. Fíjense como queda bien cerradito. Y pues eso lo protege. Vamos a hacer lo mismo de este lado. Nada más cuando este se mire que se cierra. Ya no le vayan a calentar más. Porque si no se va a romper. Así es como queda. Fíjense como queda bien. Y pues el trabajo queda limpio. Bueno enseguida. Vamos a lavar esta parte. Vamos a aventarle desengrasante. Que quede bien limpiecito. Vamos a regresar esta parte hacia arriba. Ahorita los cables los podemos acomodar. Ya que está en la parte de atrás. Vamos a meterlo aquí. Ok. Y ahí vamos a regresar las tuercas. Si están usando un impacto para aflojar esas tuercas. No lo usen para apretarlas. Solamente úsenlo para llegarlas. Porque estos tornillos no están muy gruesos y se pueden quebrar. Bueno y ya que llegaron sus tuercas hasta adentro. Entonces si las van a apretar. Asegúrense que quede bien ajustado. Ok ahí quedó. Pueden darle una lavada. Y pues enseguida vamos a ajustar el tambor. Y pues de la forma que lo vamos a hacer. Es a. Con esta parte aquí. Este es el ajustador. Lo cual vamos a empezar a abrir. Ahora como pueden ver. Este está casi completamente cerrado. El que yo quité. Pues estaba bien abierto. Este lo abrimos también porque. Pues como pueden ver ya no tenía freno. Y pues se tuvo que abrir para ajustarlo. Entonces lo que yo le voy a dar. Es la mitad de lo que tenía aquí. Y para ajustarlo. Pues aquí yo voy a agarrar unas pinzas. Por aquí y por abajo. Y lo voy a empezar a girar. Ahí va a empezar a abrir. Bueno yo creo que ahí lo voy a dejar. Enseguida vamos a medir el tambor. A ver si entra. Vamos a ver si aquí lo agarramos. Vamos a meterlo. Ahí entro. Ustedes lo van a girar con la mano. Si se siente muy flojo. Como en este caso. Es que todavía le falta que cierre más. Vamos a volverlo a sacar. Si miran que entra y sale bien fácil. Cuando ustedes sientan que entra un poquito ajustadito. Y pues no se queda girando. Es cuando ya vamos a dejarlo ahí. Ahorita vamos a abrirle un poquito más. Vamos a meter el disco otra vez. O el tambor. Bueno ahí me pasé un poquito. Ya no entró. Entonces si les llega a pasar eso. Vamos a cerrarlo. Pueden contar las roscas que le dan. O las vueltas que le están dando. 1 2 3 4 5 Voy a dar 5 vueltas. Vamos a medirlo ahí. Ok. Ahí estaba el haciendo un poquito duro. Ok. Vamos a cerrarle más. Esto siempre va a ser así. Tienen que estar quitando y poniendo para ajustarlas. Para que el frenado les quede bien. Si les queda muy apretado. Cuando ustedes usan el freno. Hay probabilidad de que se quede abierto y se quede frenada. Si queda muy flojo. Entonces pues no va a agarrar frenos. O los va a agarrar a muy poquito. Entonces siempre hay que ajustarla para que el frenado quede bien. Siempre que yo lo ajusto. Le doy unos 2 pezitos. Para centrarlo y para que cierre bien como debe de ser. Bueno. Vamos a medirlo de nuevo. Ok. Ahí entró. Si ven como se siente. Se gira. Y luego se detiene. No está apretado. Y tampoco está. Muy suelto. Bueno. Entonces ya que la. Que la ajustaron. Ya que la ajustaron. Ahí vamos a sacar el tambor otra vez. Yo aquí voy a poner una charola. Para no hacer. Para no manchar el concreto en la parte de abajo. Porque vamos a ponerle grasa. Y vamos a lavarlo también. Aquí está el sellito que va ahí. Vamos a medir lo que sí sea. Antes de quitar el otro. Vamos a sacar este sello. Pueden usar una palanca. Ahora lo meten aquí. Y pues aquí le van a doblar. Si no también. Ahora le podemos pegar por la parte de acá atrás. Creo que va a ser más fácil. Ok. Ahí salió. Esto es por si vamos a cambiar los sellos. Si no van a cambiarlos. Pues nada más engrasenlos. Y ahí lo vuelven a usar. Porque si le golpean. Se va a dañar el sellito. Para que tengan cuidado con eso. Vamos a limpiar bien aquí. El residuo de la grasa que tenía. Vamos a levantarlo acá con una charola. También el herbalero que quitamos. Ya que le limpiaron. Van a agarrar el desangratante. Para lavarlo. Que quede bien limpiecito. Enseguida vamos a poner el valero nuevo. La grasa que vamos a usar aquí. Es grasa sintética. Bueno. Este es el valero que voy a usar. Y este lo vamos a aventar aquí en la grasa. Que se bañe. Vamos a llenarlo bien. Echenle ahí sin miedo. Y pues aquí lo vamos a meter. Llenarle también ahí en la orilla. Después vamos a agarrar el sellito. Que también viene ahí en el kit. Y lo vamos a poner aquí. Ahora para meterlos. Hay que tener cuidado. Porque no debemos de golpear. Lo que viene siendo esta parte de aquí. Vamos a agarrar una madera. Esta la podemos poner así. Y lo golpeamos aquí arriba. Ahí quedó. Queda completamente en el ras. Enseguida vamos a darle vuelta. Si tiene aquí el residuo. También hay que limpiarlo. El valero de aquí. Pueden ponerlo. Si ustedes quieren ya. En la parte de acá arriba. Va a ser más fácil. Porque de igual manera. Cuando lo meten. Pues a veces esta parte le pega y lo tumba. Lo que sí vamos a hacer es a limpiar aquí. Vamos a limpiar bien aquí. Y pues ahí vamos a meterlo. Si se les llena un poquito. En la parte de adentro. El tambor. De grasa. Tienen que limpiarlo bien. Que no lleven nada de grasa. Ok. Ahí entró. Vamos a agarrar otro valero. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a bañarlo bien de grasa. Y ahí lo vamos a meter. Vamos a agarrar la rondana que habíamos quitado de aquí. Esta lleva un corte. Nada más la acomodan. Meten. Meten la tuerca también. Vamos a llegarla hasta adentro. Ok. Una vez que pega hasta adentro. Pueden agarrar un dado y darle. El dado va a ser como 38. Si no con unas pinzas. Lo agarran. Y le van a dar. Que se apriete. Ok. Ahí quedó bien apretado. Entonces vamos a regresarlo. Ahí se aflojó. Y ahí lo vamos a dejar. La razón por la que yo lo apreté hasta adentro. Es para que el tambor se meta bien. Y pegue hasta adentro. Ya después de que se aprieta. Se le da media vuelta a la tuerca. Para que quede. Un poquito floja. Así como al principio. Recuerden que solamente la quité con la mano. Es porque esta tuerca no va muy apretada. Enseguida vamos a poner el seguro. Este aquí lo vamos a alinear. Como pueden ver. Este perno que sale de la trailer. Tiene un corte. Este seguro también lleva un corte. Lo lleva aquí. Es un doblez. Lleva este doblez. Donde va a entrar. Nada más lo ponen derecho. Y ahí lo empujan. Ok. Ahí entró. Asegúrense de que entre bien hasta adentro. Vamos a limpiarlo un poquito. Enseguida vamos a poner esta tapita. Esta tapita aquí tenía grasa. Lo cual ahí se la voy a dejar. No se la voy a quitar. Solamente vamos a ponerla. Ok. Ahí quedó. Bueno ya que regresamos todo eso. Enseguida en la parte de aquí atrás. Solamente van a poner los cables. Pues ahí hay una posición donde no estén colgando. Donde no vayan a rozar aquí con la llanta. Porque se pueden reventar. Bueno y pues ahí quedó terminado ese lado. Y pues los otros lados no los voy a grabar. Porque el procedimiento es exactamente igual. A como lo hicimos aquí. Bueno espero que este video les ayude a ustedes. Por si tienen una trailer. Y no sabían como cambiar estos frenos. No olviden suscribirse a mi canal. Y compartir los videos. Muchas gracias.